En partido correspondiente a la segunda fase eliminatoria hacia Brasil 2014, Carlos Figueroa se sacaría de la chistera una auténtica jugada de crack. En partido correspondiente a la Copa Centroamericana 2014, la selección hondureña sufriría este auténtico golazo, obra del habilidoso Marco Pablo Papa. ¡Gol de mi país! ¡Gol de Guatemala! ¡Gol, gol, 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 gol! En partido correspondiente a la primera fase eliminatoria hacia Brasil 2014, el legendario Freddy García, marcaría uno de sus últimos goles con la selección guatemalteca. El general de Guatemala que viene aquí con la pelota, levanta a centro, viene el balón para Freddy García, le pega a Freddy! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Guatemala! En partido correspondiente a la segunda fase eliminatoria hacia Brasil 2014, Marco Papa rescataría el empate ante Estados Unidos con este auténtico golazo. ¡Gol! ¡Esta puede ser la nuestra! ¡Esta puede ser el gol del empate! ¡Aquí se viene el balón! ¡Esta! ¡Gol de Guatemala! ¡Gol! ¡Esta puede ser la nuestra! ¡Gol! ¡Esta puede ser la nuestra! ¡Gol! ¡Esta puede ser la nuestra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esta puede ser la nuestra! ¡Gol! ¡Esta puede ser la nuestra! En partido correspondiente a la hexagonal final hacia Alemania 2006, Freddy García sorprendería a la selección costarricense con esta auténtica obra de arte. En partido correspondiente a la Copa Oro 2002, el legendario delantero Juan Carlos El Pimplata burlaría a la saga mexicana con una maravillosa jugada individual. ¡Gol! 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 ¡Golazo del Pimplata! ¡Golazo para colgarlo! ¡Gol! 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 ¡Golazo del Pimplata! ¡Golazo para colgarlo! ¡Gol! 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 8 minutos, apareció el gran jugador que es este número 10 guatemalteco, Memín Funes. ¡Suscríbete al canal!